Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi. Es una madre proveedora, es una madre bondadosa, que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza, toda esa prosperidad, la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día, la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito, a los cambios de prosperidad. Pues bien, ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales, principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad. Bueno, pues si tú deseas una consulta personalizada, ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos, me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción. También te invito a que compartas estos videos, a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los videos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana, pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal. Así que comenzamos. Para ti Acuario, esta semana el mensaje de los ángeles te dice que vienen manifestaciones en tu vida. Deja que lleguen esas benditas manifestaciones, que sea como tenga que llegar, únicamente este ángel maravilloso te va a abrir los ojos, te va a abrir esas emociones, esas sensaciones en el momento exacto en donde esas manifestaciones se estén dando y se estén llevando a cabo. Así que esta semana trata de estar tranquilo y en paz contigo mismo y con los que te rodean para que sea más fácil poder identificar estas manifestaciones que van a estar llegando a tu vida a lo largo de la semana por medio de estos maravillosos seres de luz. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que dejes de comparar. En esta nueva relación en la que tú te encuentras no es necesario que estés comparando lo que tenías antes con lo que tienes el día de hoy. Lo que tú tenías antes era una relación de mucho tiempo, lo cual ya se había vuelto monótono, ya era una situación desgastadora, era una situación en donde posiblemente tenías muchas cosas que ahora no tienes, pero es que hoy vas empezando una relación. Aparte la persona con la que estás conviviendo actualmente es totalmente diferente a lo que antes tenías, pero ¿qué crees? Es más fino, es más fina, es mejor esta relación. Va empezando, entonces tienes que poner de tu parte, deja de comparar y disfruta lo que el universo te está poniendo. Si tú ya estás en una relación de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien bajo el mismo techo, ha llegado el momento de que no compares el inicio de la relación al tiempo en el que estás viviendo. Todo va cambiando, ¿por qué? Porque van siendo circunstancias totalmente diferentes. Ha llegado el momento de amar, de querer, de respetar lo que hay hoy en día, lo que hay hoy en tu hogar. Tienes que vivir en el aquí y en el ahora para que no estés conflictuándote emocionalmente con lo que tenías antes y lo que ahora estás recibiendo. Si tú estás en un periodo de soltería, te dice el universo que lo que estás comparando el día de hoy, lo que estás viendo es una paz, una tranquilidad. Te sientes más ligero, te sientes más libre, te sientes más feliz porque no tienes a una persona que te está como tomando de un yugo. En la cuestión amorosa, ese es el mensaje que te dice el maravilloso universo. En la prosperidad, te dice el universo que tú tienes la fuerza. Esta semana te vas a sentir con mucha fuerza para hacer cosas que antes no hacías en el terreno laboral, en el terreno del negocio. Esta semana tienes la fuerza para salir adelante. Ha llegado el momento de tomar decisiones firmes, decisiones importantes en tu vida. Acepta esas propuestas que van a llegar en tu vida laboral para que empieces a tener ese éxito, esa prosperidad que tanto estás necesitando a lo largo de tu vida. Principalmente estas semanas se están concretando muchas cosas muy importantes, así que toma esas buenas decisiones en el aspecto laboral, en el aspecto de invertir. Invierte con esa persona que se te acercó para pedirte el apoyo, para poder invertir en un nuevo negocio. Vas a ver que te va a reedituar de la mejor manera. En tu suerte, te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el viernes. Tu número de la suerte es el 8 y el color con el que te vas a poder sentir en contacto con esas maravillosas manifestaciones es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada. También nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos. Yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad, de amor, de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.